Hola, hola, qué tal amigos, bienvenidos una vez más, qué placer poder volver a estar con todos ustedes, poder compartir desde aquí y por 30 minutos todo lo que sucedió con la tercera edición del desafío a hacer este clásico en ascenso, en consideración que sigue avanzando en el Enduro Argentino, nos ubicamos en San Juan, hacia allí viajamos, hacia allí estaban dirigidos todos los esfuerzos del hacer el club local para esta tercera edición de lo que sería el desafío a hacer quinta fecha puntable del Nobel Enduro Classic Series, la gente del hacer del club local dando en este caso la charla de pilotos, el briefing acostumbrado en el centro de convenciones, ahí vemos la área de ese lugar en San Juan para explicar todos los detalles de una carrera muy difícil de organizar, por supuesto hay que felicitar al club a hacer por la coordinación y el trabajo que llevó adelante para poner en marcha una nueva edición de este desafío a hacer, una carrera de 120 kilómetros en equipos, en parejas, muy complicada y la gente que en la mañana temprano se comenzaba a preparar, los escuchamos ¿Cómo andamos? Ahí vamos Al podio, derecho al podio Vamos a ver ¿Cómo andamos Mototime? De aquí, en San Juan, Mendoza presente El trío Equipos B, Dubé Equipos A Equipos A, Equipos A, Perdón Somos Master B, por eso Vas Lú, Ortiz, Dubé En la... ¿Cómo es? Saludos Mototime En el desempeño En el desempeño ¡Editalo! 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 Hola Mototime, ¿tanto tiempo? ¿Cómo andamos? Bien ¡Aleluya hermanos! Estamos todos reunidos aquí, gracias al Señor Vamos a orar por una buena carrera ¡Vamos! Mirá, mirá, mirá Con todas las ganas ¡Vamos todos ahí! ¡Vamos compadres! ¡Eso! De primera Así, de esta manera, todo entusiasmo Qué bueno poderlo compartir Temprano en la mañana, fresquita la mañana San Juanina Nos recibía en la represa de Puntas Negras Desde allí se largaba la carrera Como ya se hizo el año anterior Los pilotos empezaban a cambiarse, a prepararse Pablo Gersil, Cordobés La gente de Venado Tuerto De Veta De aquella ciudad Acompañando a sus pilotos Y uno a uno Sumándose con esa algarabía Lo veíamos a un ascendente cantautor Mendozino Llamado Cristian Baslut También con su equipo Disfrutando de esta previa Porque se venía De no perderse De no perderse con esos equipos Naranja y amarillo Que salían a la pista La cuenta regresiva La cuenta regresiva Estaba en marcha La historia en cada categoría Los pilotos Estuvieron en los Red Bull Competencia Aventura En Tucumán Nos subimos En el momento Juan Cruz Martínez El jovencito Perdón Perdón El jovencito Podía hacer con lo que era La fecha del campeonato argentino De Enduro en La Rioja Muchos pilotos Por esa razón Optaron por no arriesgar En esta fecha Una lesión Algo Se están definiendo cosas Importantes Sería también importante El próximo año Tratar de separar Aún más Los clásicos Del argentino Pero bueno Sabemos que los calendarios Son muy difíciles De organizar Hay mucha oferta De actividad Y eso hace De que a veces Algunas fechas Y algunos eventos Se peguen La panorámica Volvemos a arrepentir No nos vamos a cansar Los lugares hermosos Por los cuales atraviesa Esta competencia Y en este caso Nos subimos Con Pablo Gersi El cordobés Y Zonboar Llegando a A la asistencia Primera asistencia De carrera Ya metidos En lo que es el circuito De la precordillera San Juanina Donde la organización Proveía de combustible A los pilotos Esto se había coordinado Debidamente En la reunión de pilotos Aunque después Se sucedieron algunos Desajustes Producto de que Muchos pilotos No abastecieron En el primer punto Como habían previsto Lo hicieron en el segundo Y dejaron El segundo puesto Sin combustible Disponible Lo que obligó A neutralizar Por un tiempo La competencia Para algunas parejas Por suerte Lo pudo solucionar De buena manera El hacer Y darle continuidad A la carrera Como será de buena La asistencia Que le daban De comer Hasta los pilotos Bebida Combustible Alimento Que más se puede pedir ¿No? Nutridos con todo eso Salían de nuevo Todo bien Gracias a Dios No había ningún inconveniente Solo algún ajuste mecánico Y decíamos Los sponsors Que siguen acompañando Este desafío A hacer Como el gobierno De San Juan A través de la Secretaría De Deportes Del municipio Del municipio Del municipio Del Sonda De Nielsen Logística Y Emprendimientos Y de Inti Energy Energías Móviles Que estuvieron Por supuesto Asistiendo Y ayudando A la organización De la competencia Nos vamos metiendo De a poco En los lugares Más trabados En el corazón De la precordillera Argentina Algunos escalones Que había que asumir Precisamente por eso La competencia También está diseñada En pareja Y equipo Porque es importante La duda Si bien estos lugares No eran los predominantes Solamente Algunos sectores Intermedio de la carrera En la parte de la Virgen Y en este caso Para categorías altas Solamente Las categorías bajas Hacían un circuito Más simple Largo Pero más sencillo Esto realmente Le da El color de aventura A la competencia La necesidad De ayudarse Y también La posibilidad De hacer una diferencia En estos sectores Porque algunos Demoran más De lo previsto En superarlos Y ahí está La virtud Del entrenamiento Previo Algunos que van al piso Muy cansados Llenas Y hay santuras Y decíamos La pericia El entrenamiento Y la suerte Porque no también Juega su papel Su rol Ayudan que en estos sectores Uno pueda marcar Ventajas y diferencias Los pilotos que comienzan a llegar Desde la parte del sector Desde el circuito más corto Las categorías Padrijo Promocional Desafío B Junior B Hacían Ese trazado Ahí nos ubicamos Con nuestras cámaras Con nuestro drone También para seguirlo Desde el aire Con la compañía Como podemos ver De RPM Cross La copa RPM Cross Los pilotos Del Enduro C6 Series También sponsor De Mototime Nos volvemos A la parte complicada Con Pablo Gersi Que sigue trabajando Podemos ver A muchos pilotos Tratando de superar Ese sector Que no complicó la carrera Pero si obligaba La ayuda Obligaba A extremar La pericia De los pilotos Para superarlo Y poder seguir en marcha Y ya mezclarse En los sectores rápidos Luis Alessi El San Juanino En compañía De Juan Cruz Martínez El piloto El joven piloto De la selección nacional Que estuvo también En los vices de Francia 2017 Representando a Argentina Y va por la victoria Que no se definiría De manera fácil A pesar de la cantidad De horas Y el esfuerzo Que significaba Pablo Gersi Que le da un poco de más A la veta Que comienza a hervir Momento para tomarse Un descanso Reprogramar La situación Y poder pasar ese escollo Sin ningún problema A la distancia Podemos ver la tierra Que empezaban a levantar las motos Que comenzaban a acercarse al final Claro Claro porque como explicamos Quienes nacían El circuito corto Por supuesto Empleaban un tiempo Mucho menor Que aquellos que debían Enfrentar las dos variantes Más complicadas Del circuito En las categorías Altas Agradeciendo A nuestros sponsors Como siempre De Mototime Acompañándonos En esta temporada 2018 AMD Asistencia Médica El Deportista Curleto Motos Solo Motos Tucumán Factory Race Artermus Trapote Racing Beta Motor Argentina RP Necros Y por supuesto Se suma nuevamente Benavides Motos Mientras seguimos disfrutando Juntos Pablo Gersi De este sector Prácticamente impenetrable De la precordillera San Juanina Por donde Circulaba el trazado De las categorías altas Por eso lo hacemos Con el modo de onboard Porque con la cámara Móvil Era imposible Llegar hasta ese sector Había que hacerlo En una 4x4 Y a través De más de 40 minutos De recorrido Lo que nos impedía Seguir la carrera normalmente Por supuesto Nuestro productor Que recién le gritaba A uno de los pilotos Que se le venía encima La experiencia del 2017 Donde un piloto Se lo dejó por delante Y contaba y mucho En Gustavo Geusel Que no quería Volver a repetir Esa nefasta experiencia Los pilotos Los primeros que van Enfrentando los últimos tramos Los cordobeses Que seguían en carrera En un sector rápido Ahora enfrentando Una de las bajadas Se alcanza a apreciar En la GoPro Un poco la inclinación Un sector inóspito Que atraviesa La competencia Sin embargo Esto estaba previsto Por la organización Que tenía puestos De control En todos los sectores Ahí podemos ver Uno de los vehículos De la organización Parando a esperar A su compañero Mientras a la vez Van pasando Los pilotos seniors Que comenzaban A tomar la punta De la carrera Habían largado En último sector En último término La competencia Pero con el ritmo Que llevaban De a poco Iban superando Rezagados Y pilotos En la pista Emblema Del Enduro Classic Series Presente Ahí lo vemos En una parte desértica Donde estaban apostados Los controles De la acera Y lo vemos también Trabajando Realmente De manera brillante De manera estoica Todo el trabajo Del club Acer Que debió soportar Una jornada muy fría Con viento por momentos Haciendo Trabajando Artamente complicada La tarea Sin embargo Con la experiencia Ya recabada En mundiales En Big Days El club Acer Le puso Todo el empeño Todo el entusiasmo Para poder completar Este tercer desafío Hacer esta carrera joven Que poco a poco Se va ganando un lugar De privilegio En el gusto En el gusto De los pilotos Y en el concierto Del Enduro De aventura De nuestro país Una carrera que a pesar De la sequía reinante En todo el país Les recomendamos A todos los pilotos Que alguna vez Se lleguen a recorrerla Que acepten El desafío De tratar de terminarla Porque entre otras cosas Les va a permitir Transitar por lugares Inolvidables De nuestra geografía Nuestra vasta geografía argentina Que nos ofrece Tantos lugares increíbles Que a veces solamente En este tipo de aventuras Podemos recorrerlas En moto En cuanto a los resultados Hablar un poco De lo que dejó Esta tercera edición Con la victoria De la dupla Integrada Entre Alejandro Escobar Y Ramiro Alonso En categoría promocional Con un neto De 2 horas 54 minutos 9 segundos Se ubicaron Daniel Noguerol Y Daniel Tomassetti Con 2 horas 54 54 Una diferencia De nada más 43 segundos Mientras que la tercera posición La ocupaba Jorge Luis Nacuzzi Junto a Manuel Vargas Y en el cuarto lugar Para Mauricio Martín Dávila Y Miguel Ángel Jiménez Mientras observamos Uno de los sectores trabados Pablo Saldaño El piloto de Venado Tuerto Con muchísimos kilómetros recorridos Y por supuesto No existen este tipo De lugares En Venado Tuerto Como para la práctica del Enduro Observen lo que es La trepada Muy exigente Lugares que Obligaban a trabajar un poco A los pilotos Para superar el obstáculo Y poder proseguir En carrera El Master C Triunfo Para Raúl Peña Y el Poche Aldo Dolce Máscolo La pareja Mendozina Que con un neto de 2 horas 53 minutos Se quedaron con la categoría Superando A Manuel Martínez Y Guillermo Guerrero Y a Mario Coleta Y Jorge Míguez Que se ubicaron En la tercera posición Superados los sectores trabados Vemos Algunos de los lugares rápidos Que tenía también el circuito Mientras Volvemos también Junto a Pablo Saldaño Nuevamente Que trabajando Junto a su equipo De a poco Iban superando Este sector Enclavado En la zona de la Virgen De la precordillera San Juanina En categoría de desafío B Categoría de equipo ya Marcelo Benedetti Tomás Di Mateo Y Mario Morgante Fueron los ganadores Con 2 horas 59 minutos 17 segundos Divo Busconini Javier Villegas Diego Martínez Están en el segundo lugar Fernando Sarmiento Martín Muri Y Daniel Domínguez La tercera ubicación José Luis Fernández Gustavo Andrés Videla Y Jorge Vergara El cuarto puesto Mientras vemos a Fernando Boltoni Y el cordobés Que Va en un nuevo intento De eliminarse Por suerte no lo consigue En una bajada Se le escapó la moto Pero ya por suerte Salían de ese sector Trabado De la pista En el desafío En Master B La victoria Para Franco Villia Junto a Lucas Cárdenas 2 horas 56 minutos 55 segundos Para ellos Dejaban en el segundo lugar Ariel Guevara Y Aleandro Malea Torrens Con 3 horas 4 minutos 24 Gerardo Brescia Juan García En tercer lugar Marco Santana Y Carlos López En cuarto Federico Macías Y Gabriel Calbelli En el quinto puesto Cerrando el podio grande El desafío a hacer Cerrando la clasificación De las categorías Que hicieron en el circuito Más corto El padre hijo La victoria para Sergio Gómez Junto a Sergio Gómez hijo 2 horas 56 minutos 27 segundos Podrán ver que todos Lograron Los que ganaron Hacer el tiempo Por debajo de las 3 horas Sobre el circuito menor En el caso de los Gómez Volviendo a ganar La categoría padre hijo En segundo lugar Antonio García Junto a Santiago García Con 3 horas 3 minutos 34 segundos En tercera posición Javier Cortés Junto a Javier Cortés hijo 3 horas 37.24 Para ellos De entre las categorías Que hacían el circuito menor Que sea menor No por ello Menos bello Menos bello Lugares increíbles La general Filos de montaña Como observamos En esta un board De Pablo Gersi Maravillosos paisajes Que atravesó Lugares Que atravesó este desafío A hacer nuevamente Lugares increíbles Para el Enduro Argentino Y estos desafíos Que son realmente Maravillosos Atención Luis Gersi Con la veta El primero en llegar Al sector Del último puesto de control Previo al final Juan Cruz Martínez Por detrás Y una ventaja De aproximadamente Dos minutos En el trazado Sobre Fernando Peluca Valle Resuelo Y Pucho Enfibero Que habían largado Precisamente dos minutos Adelante Por lo cual La definición Parecía que iba a estar Muy cerrada Por la victoria Y esto Le agregaba Otro condimento más A la emoción Del desafío A hacer Las Terracer Ediciones Que ya hablando De las categorías altas Aquellas que Hacían el trazado largo Dejaba como ganadores El desafío A en equipos A Gabriel Rosetti Alejandro Aguilar Y Juan Álvar Los San Juaninos 3 horas 55 minutos 28 para la victoria Segundo lugar para Mauro Avesa Otro tradicional Piloto San Juanino Junto a Osvaldo Martínez Junto a Osvaldo Martínez Vaya si lo es tradicional Uno de los diseñadores Del circuito del mundial De los Sick Days Compretando Danilo Antiveros El equipo Que terminaba segundo César Ortiz Walter Dubé Y el cantautor Cristian Baslut Terminaban en la tercera posición Los Mendocinos Guillermo Baira Fernan Bolsolini Pablo Saldaño En el cuarto lugar Ricardo Sánchez Julio Toro Y Sebastián Moya En la quinta posición En Master A Los ganadores Marcelo del Carril Pedro López Los pilotos locales 3 horas 49 minutos 5 segundos para ellos Iván Carmona Y Alejandro Zacarías Terminaban segundos Dante Guardati Carlos Monteleros En tercera posición Alejandro Ameglio Federico Quiroz El Cóndor San Juanino En cuarto lugar Roberto Hatt Gagdosech Y Adrián Reche Los Mendocinos En quinto puesto En Junior Muy buen triunfo Muy buen triunfo Para Nicolás Solimano Y Federico García 4 horas 24 Segundo Mientras vemos a dos pilotos Terminando en la misma moto Estas imágenes Que siempre nos regalan Estos desafíos Impresionantes Decíamos 4 horas 24 37 Para Solimano y García La Junior Manuel Vargas Néstor Gómez Terminaban segundo La pareja entre Rihanna De Luis Conte Y Javier Aduco Terminaban en tercera posición Muchos kilómetros Para ellos Y una geografía Muy distinta Para completar Este desafío Y los cordobeses Gonzalo Garrido Y Martín González En cuarta posición Completaban la categoría Ganada por Solimano Y García Que a la vez También se hacían acreedores De la victoria En la categoría plata Del Enduro Classic Series Así como Marcelo del Carril Y Pedro Lombe de la Master A Se quedaban con el triunfo En la categoría bronze Del Classic Series Nacional Tramo final Tramo final De la competencia Se vienen los Momentos Los metros finales Para todos los pilotos Lo veíamos pasar A continuos Saldaño El turno para Guillermo Baira Que van llegando Estenuados al final Los charlábamos con ellos Al término de la carrera Un esfuerzo Importante Para completar el desafío Como debe ser A estas competencias Aventuras De largo aliento Que nos llevan por lugares Magníficos De la geografía argentina Aproximándonos A lo que será Otro nuevo desafío El próximo mes de septiembre Con el Aconcagua Enduro Challenge Que ya se prepara En las manos De la Aconcagua Motoclub Será cobertura de Mototime El 15 y 16 de septiembre En los sectores En los sectores de Villavicencio Ahí en el departamento Las Heras De Mendoza Tercera edición también De la Aconcagua Enduro Challenge Una carrera que el año pasado Dejó una grata impresión En todos los pilotos Que participaron Aproximándonos A lo que será también Cobertura de Mototime El 8 y 9 De septiembre En Carlos Paz Con el provincial de Enduro Y lo que será Cerrando septiembre Para Mototime La final La gran final Del Campeonato Argentino De Enduro En Rincón de los Autes En Neuquén Hacia allí viajaremos Con nuestras cámaras Para tener la cobertura De lo que será La coronación De lo que ya es Virtual Sub Bicampeonato, perdón Nacional de Enduro Para Nicolás Cútula El Salteño Ganó en La Rioja La sexta fecha Y que ya quedó Prácticamente Sobramente Necesita completar El trámite De alargar el rincón De los Autes Para coronarse Nuevamente Como Campeón Nacional Final El piloto El piloto Dibujarra Lely De facto de Reis Que ha logrado Mantener su supremacía En el Enduro Nacional Final para algunos pilotos Se va cerrando Se va cerrando La tercera edición Del desafío a hacer Van terminando La mayoría de las categorías Se prepara el podio Y el final que dejaba Realmente Con un increíble final El triunfo En la categoría mayor En la general Para Luis Alesí Juan Cruz Martínez Escuchen esto 14 segundos La diferencia Sobre El pulso en Tiveros Y peluca Y resuelo 14 segundos Después de más de 3 horas De ardua competencia Increíble Realmente Que esto se dé En tercer lugar Los mendocinos Helio Fornetti Federico Ortega En cuarto lugar Eduardo Váquez Julián Castro Quinto puesto Para los cordobeses Gustavo Gómez Esto ha sido Tercer edición Del desafío a hacer Quinta fecha Del Enduro Classic Series Mi nombre es Mariano Massa Y los despido Hasta nuestra próxima cobertura Muchísimas gracias Por estar siempre conectados Siempre junto a Mototain